Me había llevado un regalo que me mandaban de Chile, que eran unos chocolates y una taza, que creo que era una taza que hasta la quedé después de molesto. La cosa es que este muchacho me llevó eso, pues, en un golf. Yo lo acepté porque ya pensaba, pues, que... Yo lo acepté con mucho cariño porque yo, oh, desde allá me están mandando algo, pues.